Los primeros antropoides Un vistazo a oreopitecos, griopitecos y ramapitecos En el vasto panorama de la evolución, los antropoides representan un capítulo crucial. Viviendo a fines de la era terciaria, hace aproximadamente 20 millones de años, estas criaturas marcaron un punto de inflexión en la historia biológica de la Tierra. Entre las diversas especies que surgieron en este periodo, tres se destacan por su importancia y su influencia en el desarrollo posterior de primates y, eventualmente, de los seres humanos. Oreopitecos, driopitecos y ramapitecos Oreopitecos La joya de Europa y África Oreopitecos, un primate del tamaño de un mono, pero con rasgos más similares a los humanos, es uno de los antropoides más fascinantes que han poblado la Tierra. Con una estatura promedio de 1.20 metros y un peso de alrededor de 40 kilogramos, este ancestro vivió en Europa Meridional y partes de África. Su nombre, derivado del griego Oreos, montaña, y pitecos, mono, refleja su hábitat y su apariencia. Habitaba en áreas montañosas, y se cree que pudo haber pasado gran parte de su vida en los árboles, aunque también era capaz de moverse en tierra firme. Su anatomía sugiere adaptaciones tanto para la vida arbórea como terrestre, con miembros superiores e inferiores que indican una combinación de habilidades para trepar y caminar. Los fósiles de Oreopithecus han sido encontrados principalmente en depósitos de arcilla y piedra caliza en Italia, lo que indica su presencia en Europa durante el periodo del Mioceno. Sin embargo, también se han encontrado restos en África, lo que sugiere una distribución más amplia de esta especie. Su dieta se presume que consistía en frutas, hojas, y posiblemente algunos insectos, basándose en el análisis de sus dientes y mandíbulas. DRIOPITECUS El antropoide que conquistó el mundo En el vasto escenario de la evolución, DRIOPITECUS emerge como una de las especies más destacadas y exitosas. Este antropoide, de mayor tamaño que Oreopithecus, habitó en territorios que abarcaban desde África Oriental hasta Europa, India Septentrional y China. No solo estaba geográficamente extendido, sino que también era extremadamente numeroso y adaptado, lo que le permitió poblar grandes regiones de la Tierra durante aproximadamente 12 millones de años. Con una estatura y pesos similares a los de un chimpancé moderno, DRIOPITECUS compartía muchas características anatómicas con los primates africanos modernos. Se cree que poseía habilidades tanto arbóreas como terrestres, lo que le permitía adaptarse a diversos entornos. Su dentición sugiere una dieta omnívora, alimentándose de frutas, hojas, semillas y posiblemente de carne ocasional. El éxito de DRIOPITECUS radica en su versatilidad y en su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Su presencia en varios continentes durante un largo periodo de tiempo indica una habilidad para aprovechar una amplia gama de recursos y para enfrentar desafíos cambiantes en su entorno. Aunque no está directamente en la línea evolutiva que conduce a los seres humanos, DRIOPITECUS proporciona una visión crucial de los primeros antropoides y su adaptabilidad. Ramapitecus, descendiente de DRIOPITECUS, se consideraba anteriormente como el primer precursor del hombre, pero investigaciones posteriores han descartado esta idea. Apareciendo hace aproximadamente 7 a 6 millones de años, Ramapitecus físicamente estaba más cerca de los monos que del hombre. Sin embargo, su lugar en la historia evolutiva sigue siendo significativo. Con una estatura de alrededor de un metro, Ramapitecus era más bajo que su antecesor, DRIOPITECUS. Se han encontrado principalmente restos maxilares y dentaduras, lo que indica su presencia en África Oriental y Meridional, así como posiblemente en Europa, durante un periodo de aproximadamente 4 millones de años. Inicialmente, Ramapitecus fue considerado como un antepasado directo de los seres humanos, basándose en el descubrimiento de una mandíbula que se asemejaba a la de los homínidos. Sin embargo, investigaciones posteriores, incluidos estudios de ADN y nuevos hallazgos fósiles, han llevado a la conclusión de que Ramapitecus está más estrechamente relacionado con los orangutanes que con los humanos. Aunque Ramapitecus no forma parte de la línea evolutiva humana, su estudio sigue siendo importante para comprender la diversidad de los primates antiguos y cómo se desarrollaron en diferentes direcciones. Su historia es un recordatorio de la necesidad de la revisión constante en la ciencia y cómo las nuevas pruebas pueden alterar nuestras percepciones sobre la evolución. Conclusiones Un legado de adaptación y diversidad Los primeros antropoides oreopitecos, driopitecos y ramapitecos representan un fascinante capítulo en la historia evolutiva de los primates y, por extensión, de los seres humanos. Estas criaturas, que vivieron hace millones de años, dejaron un legado de adaptación y diversidad que sigue siendo relevante en el estudio de nuestra propia especie. Oreopitecos, con sus características intermedias entre los monos y los humanos, ofrece pistas sobre cómo pudo haber sido el ancestro común de ambos grupos. Su capacidad para habitar tanto en los árboles como en tierra firme sugiere una transición hacia un modo de vida más terrestre, un paso crucial en la evolución hacia los homínidos. Driopitecos, por otro lado, destaca por su amplia distribución geográfica y su longevidad como especie. Su versatilidad y adaptabilidad lo convierten en un ejemplo destacado de cómo los antropoides prosperaron en diferentes entornos y climas durante millones de años. Por último, Ramapitecos, aunque ya no se considera un ancestro directo de los humanos, ofrece lecciones valiosas sobre la complejidad de la evolución y la necesidad de mantener una mente abierta ante nuevas evidencias. Su historia ilustra cómo nuestras ideas sobre la evolución pueden cambiar con el tiempo a medida que se descubren más fósiles y se desarrollan nuevas técnicas de análisis. En conjunto, estos antropoides nos recuerdan la asombrosa diversidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra. Su legado perdura en los bosques tropicales de hoy y en la anatomía de cada ser humano, recordándonos que, en última instancia, todos compartimos un ancestro común en este vasto árbol de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.